6 de la mañana me levanto, miro mi reloj con una cara de espanto Es que ya estoy harto, todos los días se hacen iguales Una semana de estrés, los días se hacen fatales Desayuno engañando a mis tripas, no me quejo Mi vieja preparando café para mi viejo Tomo mi mochila para ir a mi destino Sé que todo va a ser lo mismo en mi camino Y ya siento el frío camino Viendo el amanecer voy con la fe que algo distinto podría sucederme Mi sombra se aburrió de hacer lo mismo y se esfumó Tomó una lámpara, la encendió y se suicidó yo Espero la micro como tantos años Amontonado dentro de ella, nos hacen ver como un rebaño Pelea entre pasajeros, eso es común Lo único que quiero es irme de este mundo Que ya me aburrió del todo La rutina me ahogó como un mar de lodo Como un tornado que destruye todo a su paso Solo espero ese fin de semana para el descanso Si no es de pereza, es que esto ya me estresa Sacarse la presión de la cabeza Por algo se empieza, la cosa ya está tensa La vida no es como te la dicen en la prensa Oh, ya amaneció y yo salgo de mi casa Observando a lo lejos la fucking rutina que más baña Me perseguirá de ahora y para siempre Quiero ponerle un balazo en la mente Me gustaría que parara la hora por un minuto y hace lo que me plazca en solo un segundo Chacotear y lesear, pero eso no se puede Porque la fucking rutina viene y nadie la previene Viene como un asesino a cagarme el día Viendo a la misma vecina, la misma piedra de la esquina Que me tropecé un día y me di cuenta Que la rutina se hizo parte de mi vida Ida, quiero buscar una salida Una puerta que me guíe donde no se repita la vía Donde este pasajero solitario va Y la rutina le dice bye bye